Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el mes de agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Era un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando Claudio Baena Enato ya con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarlo ten un trago Esto lo hacía pa' no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Cantó un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos hablaban rogando que no se fuera Claudio ya está de Inmira está cayendo el agua Hay que cuidarse no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque vivía en ese pueblo del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio no aparecía José Baena vino a buscarlo a soñar No le encuentro ninguna casa conocida Solo razones le decían lo vi pasar Paso ese jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían saber Aquel día lunes como a la una de la tarde Supo Raimundo que lo fueran conocer Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dice Rey Mundo al conocer lo que él era Dios te perdón Dios te perdón de ahijado Claudio Baena Recibió parte del municipio de Antoñac Fue el comandante y otros cuatro federales Pero dijeron que allí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegara Buena canadrea de las alitas azules Vete a Moreno pero regresa prontito Más si me dices a los padres de Baena Que su hijo se haya sepultado al pie de un chico Me siguen llamando el jefe Y no lo ando presumiendo Yo sé que hay muchos que quieren Hacer lo que yo ando haciendo Apenas los veo gateando Y piensan que están corriendo Si quieren llegar muy alto Su esfuerzo es la escalera Un día la van a romper Si a diario pican la piedra Aquellos que no trabajan Con la esperanza se quedan Me siguen llamando el jefe No pienso bajar de rango La vida es como un toro Y yo lo ando capoteando El triunfo me gusta siempre No crean que de vez en cuando Esta es tu canción Gustavo Ramírez Sandoval Saludos primo El trabajo que yo tengo Me aleja de la pobreza Si soy bueno o soy malo Eso a nadie le interesa Cuando llego con mi gente Conmigo nadie se queja El gobierno está al pendiente De todo lo que ando haciendo Y también le doy su parte Yo no me le ando escondiendo A los que jalan conmigo Con gusto les doy su suelo Me siguen llamando el jefe Y traigo un gran compañero Que me arregla los problemas Y los gustos que yo quiero Ya saben de quien se trata Es el ruido del dinero Yo no meico Con gusto les doy suelo Chao Ese mi aşk Gracias.